Música Al fin y al cabo lo que haces es representar a un grupo de amigos realmente de tal gestionarlo junto con la directiva que tienes a tu alrededor intentar hacer lo que tú consideras que es lo más indicado Para mí ha sido un orgullo enorme el poder representarles año tras año Está claro que cuando hay un grupo muy grande tiene que haber un grupo pequeñito que es el que mueve el resto, si no esto sería una anarquía, evidentemente Esta comisión es una comisión de las que pudiéramos llamar familiares la mayoría de los mayores estamos aquí desde hace 30 años Siempre se hace algo para que la gente de fuera pueda participar que no se convierta esto en un coto cerrado en el que siempre estamos en boca de los demás porque somos algo que no se abre al resto de la ciudadanía Al fin y al cabo esto es cultura y lo que intentamos es expandirla para que la gente se integre Nuestra comisión fue una de las primeras que plantó falla aquí en esta demarcación Cuando llegaba marzo es cuando los vecinos Oye, ¿qué vamos a criticar este año? Pues mira, vamos a criticar al de la tienda de embutidos que en el peso nos roba Y entonces lo ponían allí con el peso, con una piedra por debajo Era la crítica pura y llana del barrio Que en un momento determinado, cuando había la fiesta, el baile, la verbena sí que participaban las mujeres, pero la fiesta es una fiesta que crean los hombres Y poco a poco, a partir de los años 30, la mujer se va incorporando a la fiesta Poco a poco, poco a poco, hasta hoy en día que prácticamente está incorporada totalmente No creo que tenga un papel exclusivo de mujer, tengo un papel como miembro de la comisión Entonces es tan implicada como cualquier componente de la directiva Prácticamente se mueve todo alrededor de la fallera mayor Que es una figura que casi se imita de lo que son las reinas de la belleza, las reinas de la poesía Si hay 300 fallas en Valencia, hay 20 solamente de experimentales Y también te permite tener que inventar, tener que pensar mucho qué es lo que vas a hacer Para luego poder hacer un monumento que sea acorde con la idea de la falla Siguiendo con la línea de la del año anterior, porque el artista es el mismo, es Emilio Miralles Bueno, mi trabajo consiste en guionizar una falla En darle sentido, en darle sentido, pero a la vez con el arte, digamos, poético Porque es un trabajo laborioso Siempre la falla de Panto ha resonado por sus propuestas diferentes Entonces el año pasado tuvimos el segundo premio, este año hemos vuelto a tener un segundo premio Pues este año atajos, son los atajos que se buscan en la vida Entonces lo que hemos hecho ha sido crear un evento en Facebook Que se llama Atajo a Fallas 2011 En el cual la gente puede entrar y opinar sobre nuestra falla Hemos hecho fallas contra el maltrato, hemos hecho fallas a favor de la mujer Hemos hecho fallas a favor de la inmigración He estado aquí en la inmigración Se ha tratado muy bien un artista fallero que por desgracia tuvo que volver a su país Yo soy una persona que intento luchar contra las injusticias sociales Y las injusticias sociales abarcan desde la pobreza hasta la desigualdad de la mujer Y yo por ejemplo este año he ganado el premio Malva Que convoca a la ciudad de Alcira al mejor poema satírico de un libre de falla Y el poema versaba sobre el maltrato psicológico o como sea que se le ha hecho a la mujer El éxito para mí es realizarse como persona, ser feliz Y si puedes vivir bien, mejor Pero para nada está condicionado por los galardones y los laureles Y no seamos hipócritas y pensemos que nuestros amigos y nuestros hermanos sudamericanos Y los hermanos de México, de Colombia, de Chile, de Argentina Que han sufrido dictaduras injustas por culpa del poder imperialista Y todo esto necesitan una mano y necesitan un apoyo claro por parte de España Que España es una nación que es la madre pero que está desmadrada Es un día muy especial para todos los falleros, el día que vas a pasar la ofrenda Es eso, mucha devoción ante la Virgen Yo pienso que cuando se sale es porque tienes que sentir algo Y cuando la ves pues no queda más remedio que soltar una lágrima Cuando se siente de verdad Y en Valencia sobre todo hay una grandísima devoción a la Virgen de los desamparados Y tanto hombres como mujeres cuando llegamos a ver a la Virgen Las lágrimas nos caen Y aunque no seas fallera mayor sigue siendo para mí un gran orgullo Cada vez que salgo con el traje regional, con el traje Llevar la banda de mi falla y representar a mi comisión El año en que estaba embarazada yo ya me vestía todo y siempre iba con ella Y cuando la ves de pequeña y ves que hace lo mismo Y cuando luego es fallera mayor infantil es incluso más que cuando lo eres tú Yo a la vez estoy muy contenta porque mi hijo es el presidente infantil de la falla Lepanto Y hemos estado esperando día a día que llegara ahora para salir en la ofrenda Y estar con él, estar con la Virgen y lo más grande Sí, yo pienso que una fallera lo debe de sentir Debe de gustarle la falla, de vivir para la falla Y de sentir lo que hace, el entregar un ramo Yo no concibo el entregar un ramo a la Virgen pensando que es un trozo de escayola La falla, bueno, yo no he sido aquí y es que es mi vida O sea, la falla era de todos los días y de todo el año Los mayores la retomamos en el año 69 Y desde entonces se ha mantenido ininterrumpidamente hasta hoy Bueno, pues el secreto de esto está en la familia Entraron muchos chicos y muchas chicas Aquí se juntaron, aquí se casaron, aquí tuvieron hijos Sus hijos han crecido aquí, o sea, esto es una gran familia Pues saludar a todo el mundo que nos vaya a ver Saludar a vosotros también, evidentemente E invitar a todo el mundo que quiera a venir aquí No hay ningún problema, les vamos a atender perfectamente Que si venís en falla seréis bienvenidos Que lo bonito es eso, es compartir las fiestas Que vengáis todos a Valencia si podéis, que seréis bien acogidos Siempre que vosotros queráis, nuestras puertas están abiertas No tanto a vosotros, sino a cualquiera que quiera venir a vernos Sea de donde sea, del color que sea y de la raza que sea Sea de donde sea, del color que sea y de la raza que sea